Bueno, buenos días. Antes que nada no voy a presentar información nueva de investigación. Esto es un poco de historia. No queríamos dejar pasar por alto que se hicieron ya en esta última zafra que pasó los 10 años del manejo regional de plagas, que no es menor. Es un programa que vino. La gente que lo creó el programa ya están todos retirados. Y bueno, ingresamos nuevas personas. Pero las instituciones siguieron apoyando el programa y sabemos que la feromona es una herramienta que vino, que se instaló y hoy no podemos pensar en un sistema productivo sin confusión sexual. Si bien, como mencionó Valentina, tenemos que mejorar. Hay un montón de cosas que hemos aprendido en estos años y tenemos un potencial mucho mayor para lograr una producción mucho más eficiente y de mejor calidad. Así que bueno, en realidad es como un poquito de historia. Así que es un descanso de información de datos. Pero sí ir viendo un poquito de la evaluación de cómo estábamos y cómo estamos hoy. Bueno, claramente para llegar al manejo regional de plagas hubieron muchos años de investigación. El primer programa que está como programa establecido fue el PREDEV, en el cual los objetivos eran cumplir con los estándares sanitarios y la calidad de la fruta para la comercialización y utilizar pautas tecnológicas para buscar disminuir lo que es el impacto ambiental de los plaguicidas. Eso ocurrió a principios, al fin de la década del 90. Luego aparece la Agencia Cooperativa Técnica Alemana, la GTZ, y aparece el programa de producción integrada y la parte de certificación de producción. Y comienzan a establecerse ya los programas donde están coordinándose varias instituciones. Todos los procesos de investigación muchas veces dependían de las instituciones, del relacionamiento interinstitucional, pero en este caso las instituciones ya comenzaron a trabajar en conjunto, más allá de quienes estén en el momento, y buscaron tener un programa coordinado con bases en las investigaciones aplicadas que fueron los insumos, que fueron el uso de las feromonas. Bueno, todo esto era para mejorar las exportarizaciones y comercialización del mercado interno y tener una fruta certificada. Empezaron también a aplicarse todo lo que es las importancias de las normativas, de seguir determinados protocolos, empezaron los registros, empezó a usarse mucho más el concepto de monitoreo. En los años siguientes todos se acuerdan del proyecto, bueno, no sé si todos, pero espero que sí, la mayoría sí, del proyecto que lideró Jumecal Iña de la Facultad de Agronomía, que fue financiado por ANI, en el cual el objetivo era implementar una estrategia ya de manejo regional, pasar de lo que era el predio a predio, a tener un concepto de decir, como decía Beatriz siempre, los lepidópteros, todos los insectos vuelan, no van a diferenciar un predio de otro, por lo cual para tener un manejo eficiente de estas poblaciones y lograr bajar los daños que encontramos, la idea era, bueno, hagamos un manejo regional donde podamos tomar ciertas medidas aplicadas, estar todos coordinados y ver si logramos reducir los daños y mejorar la calidad de la fruta, bajando el impacto del uso de los plaguicidas. En el 2012-2013, que era el último año, este era un proyecto financiado por ANI, fueron tres años, se acuerdan que hubo un cierre de fronteras en Brasil por un ingreso de Carpocapsa, y bueno, y ahí fue justo como el puntapié fuerte para empezar a decir, bueno, este plan piloto puede establecerse como un programa de manejo regional de plagas. Y bueno, es una política pública interinstitucional donde aparece el Ministerio, tanto de IGEGRA como de GCA, la Facultad de Agronomía e IÑA. Esto ya es un poco más de manejo teórico, porque a veces como van pasando 10 años, si bien nosotros vamos año a año mostrando los resultados de las temporadas, a veces nos olvidamos de qué fue la base y por qué empezó el manejo regional. La idea del manejo regional es lograr una reducción sistemática de una plaga determinada a unos niveles, por debajo de nuestro umbral de daño económico, aplicando técnicas uniformemente. Acá dice medidas obligatorias, en la teoría, las medidas que tienen que ser tomadas son de carácter obligatorio. Dentro del programa de manejo regional de plagas se busca una adhesión voluntaria, no hay unas medidas obligatorias, pero en la teoría se exigiría tener estas medidas obligatorias en el uso para que el programa funcione. Y bueno, estas medidas se toman por criterios, las correcciones y las herramientas a utilizar son en base a los criterios biológicos de las especies que nosotros queremos controlar. Bueno, como les decía, estas son las premisas de cualquier manejo regional de plagas que ustedes vean por el mundo. Debería ser de aplicación obligatoria, este nosotros lo salteamos, esa adhesión voluntaria. Debe ser coordinado por organizaciones, más que por productores individuales. ¿Por qué? Porque en realidad la idea es un manejo regional. Y bueno, las instituciones pueden ponerse de acuerdo y generar unas directrices que luego puedan ser adoptadas por los productores o no. Las medidas que deben de tomarse son uniformes y deben estar sincronizadas. Es decir, bueno, tratemos de hacer todos más o menos lo mismo en las mismas zonas, tener los mismos criterios para lograr disminuir esas poblaciones. Y bueno, como es un manejo regional, la idea es salir de ese nivel predial, pasamos a grandes escalas y tenía que estar aplicado en grandes áreas geográficas para manejar lo que es la totalidad de la población del insecto. Pues si yo tengo un lugar donde hago las cosas bien y otro donde no se hacen las cosas tan bien, va a servir como fuente sumidero. Yo hice el espacio bien, dejé un espacio libre y puedo volver a ser recolonizado en los lugares donde las poblaciones no fueron bien manejadas. Esto es como una base teórica porque hay veces que nosotros venimos con los datos, datos y esto es algo como que hay que tener siempre presente. Entonces, en base a esto, nosotros, fue que se surgió el manejo regional del epidóptero esplaga en frutales de Oaxaca Duca. Este es el programa que estamos nosotros participando hoy. El objetivo era, es, perdón, la reducción sistemática del epidóptero esplaga a niveles poblacionales predeterminados mediante la aplicación de una estrategia de manejo basada en la confusión sexual. Es decir, bueno, la confusión sexual es una estrategia de manejo que es muy favorable a ser utilizada en áreas amplias. Si bien en escalas más pequeñas es eficiente también, pero su efectividad aumenta muchísimo mientras mayor sea la superficie. Y, bueno, el control principal era de carpocapsa y grafolita. Hace un tiempo me dijeron, resumí el manejo regional en 90 segundos y, bueno, dije esta diapositiva y me pareció como interesante para hacer como un reconto de qué es bien el programa y cómo está establecido. Bueno, la idea es, tenemos todo un manejo regional, tenemos una zona amplia, geográfica, distribución, donde están todos los productores con los montes frutales. Tenemos nuestras plagas objetivos a manejar, que en este caso son grafolita, carpocapsa y las dos lagartitas. Las instituciones forman un comité de manejo para establecer ciertos lineamientos donde hay un protocolo ya establecido. Todos sabemos que los dispensadores de feromonas deben estar colocados en tal fecha. La primera generación de carpocapsa, la generación hipernante, perdón, de carpocapsa debería ser controlada de esta forma para evitar los aumentos poblacionales. Bueno, todo eso forma parte del protocolo. La herramienta principal para el manejo de grafolita y de carpocapsa es la confusión sexual. Para bonagota y argirotaeña, si bien la confusión sexual ya está disponible, no está todavía utilizable dentro del programa, por lo cual se maneja mediante monitoreo únicamente y también se monitorean las otras plagas y en base a la toma, perdón, en base a esos datos que van surgiendo semanalmente, es que surge la toma de decisiones si es necesario hacer alguna corrección y aplicar otras estrategias. Bueno, el protocolo básicamente es lo que ya venía mencionando. Tenemos los montes frutales, hay que aplicar, perdón, colocar los dispensadores para grafolita y carpocapsa en las fechas ya preestablecidas. A pesar de que llevamos 10 años en la última temporada, se volvió a recalcar que el problema de las fechas de instalación. La técnica sigue funcionando, la técnica es eficiente. En esta última presentación, nuevamente, hubo una falta de la colocación de las fenómenas en tiempo. Entonces, la confusión sexual funciona, es una herramienta que está aprobada a nivel mundial. Nosotros no inventamos la pólvora, ya está, está establecida, pero tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, la idea es cumplir los protocolos a rajatabla para maximizar el poder que tiene la herramienta. Bueno, esto sí tiene que ser complementado con el monitoreo por trampas para los otros dos lipidópteros que no estamos usando confusión sexual. Tenemos los monitoreos. Acuérdense que Grafolita no tiene, al día de hoy, una trampa para ser utilizada en confusión sexual, por lo cual las trampas de monitoreo son... Para Carpocapsa existe una 10x, y para las lagartitas es una trampa convencional porque no hay aplicación de feromona todavía. Hay un monitoreo visual que se realiza semanalmente donde se contabilizan los daños. Y bueno, en base a todos esos registros, es si se decide hacer alguna corrección o no con insecticidas. Pero la aplicación de insecticidas se busca que sean aquellos mucho más selectivos y en los momentos adecuados. Si tengo que aplicar una obesidad, lo aplico en el momento que están los huevos. No lo aplico tarde porque la obesidad no va a ser eficiente. Entonces, todo esto de tener un monitoreo continuo de las poblaciones nos va permitiendo identificar en qué momentos son los oportunos para las aplicaciones. Bueno, esto es siguiendo un poquito con la historia. La primera Zafra, 2012-2013, que coincidió con el último año del piloto. Había 175 productores, 2.100 hectáreas y 40 monitoreadores. El número ha fluctuado. Hemos llegado a tener 410 productores adheridos al programa con una superficie de 3.770 más o menos, que no veo bien de acá. Y bueno, en la actualidad llegamos a 341 productores y una superficie de 2.893 hectáreas. Todos sabemos que en la última Zafra, justo nos toca comparar los 10 años con la última Zafra, que fue bastante complicada. Pero bueno, el número de monitoreadores se aumentó para poder cubrir toda esa superficie extra y se incorporó en la temporada 2014-2015 las figuras de coordinadores de campo. Bueno, ahora vamos a ver cómo estábamos y cómo terminamos esta Zafra. De nuevo, fue una Zafra bastante particular. Acá, esta diapositiva fue presentada en 2014-2015. Es la misma. Yo no modifiqué los datos para que vean qué son los datos que estaban en esos momentos circulando. Acá tenemos lo que es porcentaje de picado en duraznero por grafolita. Teníamos con daño cero un 59%. Y en esta última temporada logramos daño cero un 75%. Entonces, en este podemos decir que el programa está funcionando y mejoró la evolución de daño. Pero quizás también el daño, perdón, uno de los datos interesantes es ver aquellos daños mayores al 3%. En esta época cuando iniciábamos, esta es la primera temporada, 2012-2007, tenemos daños mayores, un 3% del orden del 7% de la producción. Y hoy logramos daños cercanos al 1%, que tengan daños mayores a 3%. Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Si bien hay mucho para mejorar en grafolita. ¿Qué pasa en Carpocapsa en manzana? Abozamos las manzanas red como ejemplo. De nuevo, el blanquito es el primer año. Estábamos con un nivel de daño de 0% de picado, en el entorno del 72%. Y en esta temporada estuvimos en el 81%. Claramente, seguimos mejorando. Acuérdense que estas estrategias van bajando los niveles poblacionales año a año. De nuevo, si vemos el daño mayor al 3%, ahí tenemos bajito, era un 2%, y acá estamos en el orden del 1%. Por lo menos seguimos estando en carrera y estando bien. ¿Qué pasó en las manzanas con las lagartitas? Bueno, acá parece que no fuera tan bueno, pero de nuevo el año fue muy particular. Estábamos en el entorno del 90% y ahora estábamos en el entorno del 85%. Este año, obviamente, había carencia de algunos alimentos y estas especies son nativas pueden haber ido a alimentarse mucho más temprano. A veces las lagartitas dan sorpresas, empiezan a aparecer poco antes de lo esperable. ¿Qué pasó en pera con carpocapsa? Estábamos al inicio, porque una vez se olvida, pasaron 10 años. Al inicio estábamos en el orden de 0%, para tener un 0% de picado, en el orden del 78%. Y hoy logramos un 93%. Es un avance bastante significativo en lo que es una producción de pera. Y bueno, el daño mayor a 3%, estábamos en 1% y este año no se registró prácticamente daño de carpocapsa en perales. ¿Qué pasa con las insecticidas? Bueno, acá estamos bien y mal, hay de todo un poco. Si vemos, primero los órganos fosforados, que quizás es de las mejores noticias que tenemos, estábamos, estos son los datos evaluados, ya les digo, de las presentaciones que se hicieron en ese momento. Entonces, en la Zafra 2012-2013, estábamos en, esto es durasneros y nectarinos, y acá arriba tenemos la red, estábamos en el entorno del 30% de las aplicaciones se hacían con órganos fosforados. Estos datos son de la tesis de Liana, que defendió su maestría, y bueno, estábamos acá en el orden del 5%. Esa es una de las buenas noticias, los órganos fosforados han bajado sus aplicaciones. Ahora pasamos a los piretroides. Ahí ya no estamos tan bien. Estamos, iniciamos con, estábamos cerca del 15%, tanto en manzana como en duraznera, y estamos en el 20%. Ahí no mejoramos. ¿Qué pasa con los neonicotinoides? Que han sido de los que ya han empezado a hacer más uso, quizás en el inicio de la temporada estábamos cerca del 35% de los neonicotinoides, y ahora estamos dentro del 50%. Bueno, acá tenemos que tener algunos cuidados con los neonicotinoides, hay algunos que tienen más bondades que otros, por lo cual hay que ser muy cuidadosos en su uso también. ¿Y cuáles son los grupos que nosotros estamos recomendando más enfáticamente? Y bueno, son el grupo de las diamidas y el grupo de los insecticidas fisiológicos que no hemos mejorado. O sea, vemos hace 10 años que venimos recomendando enfáticamente su ampliación en el uso, y bueno, estamos acá dentro del orden de los 20, sumado todos, más o menos llegaremos a un 20%, y sumado todos, más otras cosas que han aparecido, seguimos en el 20%. O sea, no hemos logrado dar ese salto en los de cuarta generación en insecticidas más selectivos. Entonces, bueno, ¿es sostenible el programa o no? ¿Podemos pensar hoy por hoy en una producción sin el uso de confusión sexual? Bueno, el programa ya funciona hace 10 años, han pasado muchas personas, se han retirado, hemos ingresado nuevos, seguimos trabajando, pero hay que lograr seguir mejorando la adhesión de los productores porque es la base del programa, la gente tiene que seguir confiando en las estrategias que se están utilizando para el manejo de las plagas, ¿sí? Lograr un mayor cumplimiento de los protocolos, que no es menor, hace 10 años que lo venimos repitiendo, disminuir el uso de insecticidas, principalmente aquellos que no son tan selectivos, mejorar la relación de insecticidas de cuarta generación, que eso todavía es un debe del programa, no lo hemos logrado, y eso que hemos venido dando charlas además de sobre resistencia, manejo de insecticidas, pero bueno, tenemos que lograr aún incorporar mucho más el uso de insecticidas de cuarta generación. Y bueno, incorporar manejo de otros insectos plagas, ya saben que a lo largo del programa han entrado y salido algunos otros, como la mosca, ¿sí? La mosca ha entrado, ha salido, bueno, ¿será que es necesario? El programa es Lepidopteros Plaga, ¿será necesario emplearlo? ¿sí? La mosca de la fruta, por ejemplo, han empezado a ser un problema mucho mayor, hoy por hoy, en lo que es la producción de hojas caduca, entonces, ¿será necesario establecer, incorporar una estrategia, un subsidio para este manejo regional? Incorporar además otras estrategias de manejo, lo que son mallas, trampeo masivo, que recién mencionaba Valentina, ¿sí? Los cartones, son cosas que tendríamos que empezar a ver si podemos incorporar y potencial, lograr un mayor potencial del programa de manejo. En realidad, esta presentación era más como algo más para reflexionar y ver cosas en las que hemos logrado avanzar y cosas en las que realmente no hemos tenido mucho avance. Y bueno, muchas gracias. Y quedamos. Aplausos 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 Aplausos